Los que nos acompañan en esta tarde, en esta mesa principal, y a ustedes atletas que son la parte importante de este movimiento de deportistas con Danilo, queremos agradecerle su presencia en esta tarde. Quiero decirle a cada uno de ustedes que nuestro presidente Danilo Merina, en nuestra provincia y a nivel nacional, ha hecho un trabajo excelentísimo. Ha cumplido con su plan de gobierno y cada uno de ustedes ha podido disfrutar de las instalaciones, de los remozamientos y de utilerías y de capacitaciones que cada uno de ustedes ha podido recibir de una manera gratuita, de una manera para que ustedes, como juventud, puedan continuar en el desarrollo de nuestro país y de nuestra sociedad. Digo que vamos por más, porque nuestro presidente Danilo Merina ha hecho un trabajo donde cada uno de nosotros, de una manera especial, hemos salido beneficiados en lo que es cuerpo y mente sana. Y no tan solo eso, sino que en cada uno de los distritos, en cada uno de los municipios, hemos visto el trabajo que ha hecho nuestro presidente Danilo Merina. Así, como ustedes pueden ver, en Esperanza, hemos tenido el remozamiento de lo que es el multiuso, hemos tenido el remozamiento de las canchas de Maestad, hemos tenido el remozamiento de Loma de Guayacán, el mini complejo José Francisco Peñagoma. En Laguna Salada hemos visto el trabajo que se ha hecho con el plan de gobierno, con el desarrollo de lo que es el multiuso de allá, junto con nuestro alcalde, Mauricio Bernal, que ha hecho de la mano a mano, junto con nosotros. Y quiero un fuerte aplauso para Mauricio, quien ha trabajado de una manera especial en Laguna Salada con el doctor. La doctora vuelve, doctora Pozo, la doctora va, usted la mía, yo me voy con ella, yo no salgo. Vamos a Jaigón y hemos remozado las canchas de Jaigón, hemos llevado utilería a las calles, hemos remozado el pueblo nuevo. Y aquí, en nuestro municipio de Mao, hemos visto el cambio de un 95% de lo que es nuestro complejo deportivo Mao 97. Entonces, nosotros como atletas debemos decir que nuestro presidente Danilo Medina ha trabajado para que cada uno de nosotros podamos tener complejos limpios, complejos remozados, complejos que cada uno de ustedes puede disfrutar de una manera especial. Y digo que vamos por más, porque entendemos que nuestro presidente Danilo Medina ha llevado a nuestro país por una causa donde nosotros podemos decir que estamos a un nivel estable. Queremos más para que nuestros atletas continuemos en la más alta cúspide de lo que es a nivel internacional, de lo que son los atletas de alto rendimiento. Y no podemos callar y no podemos ocultar cada una de las utilerías que hemos llevado a los clubes en la provincia, como los clubes Los 13, Los 3, Enriquillo, Esperanza, Laguna Salada. Eso no se puede ocultar. Y no se puede ocultar que seguimos trabajando con un valor de más de 2 millones de pesos que vamos a trabajar en el multiuso de Laguna Salada, donde vamos a tener tabloncillos a nivel internacional aprobados por la FIFA. Así que, señores, vamos a seguir trabajando con nuestro presidente Danilo Medina. Que vamos a tener en nuestra provincia, en nuestro complejo deportivo, MAU 97, la pista de Chevron, ya aprobada. Más de 15 millones de pesos. Nuestro presidente Danilo Medina ya aprobó lo que es la pista de atletismo y estaremos trabajando ya en una semana en lo que es nuestra tan anhelada pista de atletismo. Señores, es algo que nosotros debemos de sentirnos agradecidos de nuestro presidente Danilo Medina. Esta provincia no se ha podido quejar. Esta provincia ha tenido desde el más mínimo hasta el más alto. Con las mujeres de aeróbico. Díganme a las mujeres de aeróbico si no se sienten bien. Si no se sienten bien. El cambio lo hemos visto con el proyecto de Somos Deportes. Y podemos continuar trabajando con cada uno de esos. Señores, tenemos un compromiso. Un compromiso el 15 de mayo. Y es que cada uno de nosotros, los jóvenes y todos los que estamos aquí, debemos de ir a la urna. Debemos de votar por nuestro presidente Danilo Medina. Debemos de votar por nuestro senador Manuel Guchardo, que ha sido un senador que en todos los sentidos de la palabra siempre está apoyando el deporte. Siempre está aportando a cada una de las asociaciones, a los huevos barranquiteños. Así que no podemos quejarnos de nuestro senador en el deporte. Porque siempre, siempre ha aportado. Igual que cada uno de los candidatos que nosotros tenemos. Así que a cada uno de ustedes sean bienvenidos. Y seguimos disfrutando de nuestra gran fiesta del movimiento deportista con Danilo. Esta es una fiesta, la vamos a seguir celebrando. Y el 15 de mayo vamos a salir todos levantando la bandera y celebrando el triunfo de nuestro presidente Danilo Medina. Muchas gracias. Gracias.